Te voy a olvidarte, siguiendo la otra rompa querido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos crecimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te lo habito Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando a las hojas caídas Procuro cansarte de ver, siempre en la noche, apenas sin vida Y al ver nuestra casa en la zona y callada, no sé, no sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque si sigues tú Con el cielo Lo que haría 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 Projuro olvidarte No hace falta que alguien odíate que está cantando mal No voy a que se dan cuenta Fui muy mala Bueno, lo dejo con mi hermano Te arrepiste Gracias Gracias ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo? Mi nombre es Agustín Y Gonzalo es mi hombre ¿Y cuál es su nombre artístico? Gonzalo y Agustín Dugo Lo creativo con el nombre Igual que nosotros Nosotros tampoco le echamos demasiada cabeza en el aire Mau y Ricky Exactamente, muchas gracias Ustedes son ¿Cómo se conocen? Amigos Amigos, perfecto De una localidad cercana, de Vanguardia Provincia Santa Fe, yo soy de Coronel Bogado Los conocemos porque tengo a mis familiares ahí Él arrancó desde muy chico a cantar Yo lo escuchaba, me encantaba como cantaba Tú eras muy niñito Yo era más chico Claro, yo era más chico Se nota la diferencia de... Ese saco no me engaña ¿Cuánto edad tenés? 29 ¿Qué joven? Ay, como yo, qué joven Muy niño, muy niño ¿Y tú qué edad tenés mi bro? 24 24 Ah, como yo, qué joven Chicos La verdad es que me encantó Ustedes merecen estar aquí Cantaron bellísimo El sentimiento Lo escuché perfectamente en sus voces La piel no miente Cuando se paran los pelitos Eso ya es una señal Ustedes... Estamos dando vueltas con mi hermano Y dijimos, ellos merecen estar aquí No hay manera que nos demos la vuelta Dijimos, esperemos hasta el final Para que no se copie ninguno de los compañeros ¿Qué pasó? No esperé demasiado ¿Lo de la zona entró en música? No No Por supuesto que no ¿Tenemos el bar para chequear? ¿Tenemos el bar para chequear? ¿Tenemos el bar para chequear? Vamos al bar, por favor ¿Tenemos el bar? ¿Tenemos el bar? El público está llamando que quiere llevar Vamos Vamos a llamar Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí había apretado Ah Ahí había apretado Sí Esto es perfecto Esto es perfecto Te quiero Te mereces alguna disculpa a mí Te mereces alguna disculpa a mí Te mereces alguna disculpa a mí Vamos, vamos, vamos Las gracias chicos No las necesito Los quiero un montón Pero... Muy bien Me encanta la justicia La legalidad Y a tu producción El bar ayuda Gracias a la producción Bueno Como verán hay dos caminos Y ustedes sabrán Si es que lo saben Ya lo consulté O sea, cuando entraron sabían Más o menos por dónde iban a ir Eso es lindo saber Es que son tan talentosos Que... Los cuatro nos gustan Sí Evidentemente que sabíamos Teníamos definido a menos por el mundo Más o menos por el mundo Por el camino Así que tienen dos caminos El de la soledad Y el de... El de la alegría Gracias... 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 ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Pibita! ¿Sabes qué me pasó? Este es un... El de la soledad Fue así él dijo la soledad ¿Dónde está la soledad? ¿Dónde está la soledad? ¿Dónde está la soledad? ¿Qué cosas tiene? Gracias... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? El de la soledad ¿Qué? ¿Qué? La verdad que no sé Escucha... Lo único que le digo Que ya tengo tantas ideas Con ustedes Que no quiero... Ahora no me quiero adelantar Pero espectacular lo que vamos a hacer Gracias... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!